Maldito vicio De día y de noche me la paso en la cantina Por esa ingrata que ya no puedo olvidar Estoy borracho y quiero más que se me sirva Hoy más que nunca quiero darme de licor Y el vicio arrastró mi vida Y como por esa ingrata Que tanto he querido yo Maldito vicio Me está llevando igual que ella Igual que ella Me está llevando a la perdición Estoy borracho y quiero más que se me sirva Hoy más que nunca quiero darme de licor Y el vicio arrastró mi vida Y como por esa ingrata Que tanto he querido yo Maldito vicio Me está llevando igual que ella Igual que ella Me está llevando a la perdición Estoy borracho y quiero más que se me sirva Hoy más que nunca quiero darme de licor Y el vicio arrastró mi vida Y tomo por esa ingrata Que tanto he querido yo Maldito vicio arrastró mi vida 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 Maldito vicio arrastró mi vida